Bueno, pues estamos acá, déjenme ahí porque yo ya me llené, gracias a doña Maribel que nos dio nos dio platanitos fritos para el almuerzo, bueno es como una refacción y le salen muy ricos doña Maribel Deliciosamente ricos, yo ya comí unos que me regaló también Es que ella los hace así como rodajeados pero chaflanados Y salen muy ricos así a Maribel, rodajitas por así chaflanados Con estilo Es coqueta doña Maribel Salen cortados Si, miren doña Maribel Y a don Juanito no le gusta con azúcar y solo así Quiero saludar, ¿se acuerdan usted de la doña que nos saludó de Guate? La doñita que dijo que le quería regalar medicina para su niño Si Vamos a ver si se acuerda doña Maribel como se llama ella, la vamos a saludar en este video Doña Marleni Marleni, ¿de qué lugar es? Es de Soda 7, Colonia Arrodeo Oiga doña Maribel, que memoria Pero ni yo que estoy tomando fosfondermano, no se me queda nada Doña Maribel, ¿qué toma? Un caparito Nos gana Juanito ¿Y usted qué tal es para memorizar? Sí, yo peor Peor Nada, luego se me olvida ¿Será por la edad o será porque quiere vitaminas? Yo digo que vitaminas quiere porque antes no se me olvidaba No se me olvidaba nada Estaba al día Pero ahora sí se me olvidaba Pero si le aguanta una semana o el otro día ¿Qué? Ya al rato ya no me acuerdo Allá somos dos No, pero a mí se me queda un poco Me acuerdo que estoy... Ahí está la patrona, miren Eso Mirenla Ay Dios mío Ah, porque me mira siempre, sabe que soy su esposa Ay Dios pues Vamos a hacer algo en este video doña Maribel Sí don Pablo, dígame Hace un poquito para acá doña Maribel Porque se me ve muy alejada Voy a hacer un poquito yo para acá No se abra la puerta muy para adentro donde hay puerta No Ahí estamos Ahí bien captó a los tres Bueno Bien señor Maribel que... Bueno quiero saludar a las personas que han llamado Gracias ahí por llamarnos al 32 24 41 23 Y... pues... Les voy a explicar algo acá La semana antepasada estábamos un poco... Bueno un poco bastante preocupados Porque ya no teníamos dinero para... Para terminar de... De trabajar en la casa de ella De ellos pues... Y le digo yo a Maribel Lo que voy a hacer es de que... Yo lo dije en un video Voy a pedir material fiado Y pues voy a cancelarlo cuando ya tengamos fondos Es cierto Y... Y así lo dije y así lo hicimos Pero... Bendito sea Dios Este... Nos llena de mucha alegría saber doña Maribel Que seguimos con vida Que bueno Seguimos... Seguimos... Gracias a Dios Tuvimos... Tuvimos... Vamos a ver... Tres personas más Tres... Vamos a ver... Aquí hay otra persona más Tres... Cuatro... Tres... Cuatro personas más Entonces... Esto es... Por la casa... Quiero especificar... Que los gastos de la casa... Son aparte... Con los gastos que vamos a tener... En lo que es la cocina... Entonces... Eh... Quiero agradecer a la familia España Valdés... Con 780 quetzales... Así que... Digámosle gracias... Muchas gracias... Gracias familia España Valdés... Por esos 780 quetzales... Luego pues... También... Quiero agradecerle a... Don López... Bueno... No... Conocemos exactamente el nombre... Pero... El señor López... El decía... Pues... Llámenme señor López... Así que señor López... Saludémoslo... Muchísimas gracias... Muchas gracias... Porque él mandó... 1174 quetzales... Cuando ese dinero llegó... Le digo... Mari... Qué alegría... Ya tenemos para pagar lo que debíamos... Y todavía nos va a quedar... Entonces... Yo estoy muy contento... Muchísimas gracias... Por esa gran ayuda... También... Quiero agradecer... A... Tony... Y Nancy... Tony Rodríguez... Muchísimas gracias... Amano... Tony... Saludos para ustedes también... Muy agradecido... Ellos mandaron... 750 quetzales... Ay... Dios... Ay... Ay... Bueno... Ya llevamos un saldo... Para la siguiente semana... En eso... Pum... Nos detuvimos... Por... Lo del post... Aquí... Pero... Tenemos ese dinero ahí... Ahorita les voy a decir... Para un saldo... Entre las tres ayudas... De siete ochenta... Mil ciento setenta y cuatro... Y setecientos cincuenta... Logramos pagar lo que debíamos... Y nos quedó un saldo de mil cuatrocientos quetzales... Entonces... Con esos mil cuatrocientos... Dije yo... Bueno... Ya tenemos para pagar una semana de albañil... Pero como no se está trabajando... Lo tenemos guardado... Significa que... Tenemos como seguir trabajando... Gracias a Dios... Sí pues... Pero eso no es todo... Este... También quiero agradecer... Vamos a ver acá... Donde lo apunte... Aquí está... Quiero agradecer... A Señor Isabel... Saludemos a Señor Isabel... Muchas gracias Señor Isabel... Que Dios la bendiga... A donde quiera que esté... Ella... Me decía María ayer... Precisamente... Mirame ese... Ella mandó... Nuevecientos quetzales... Para que... Pues haya como... Seguir la casa de Aña Maribel... Siendo así... Que entre el saldo... Y esos... Nuevecientos quetzales... Tenemos un total de... Dos mil trescientos quetzales... Ahí... Tampoco... Con eso... Con eso... Pues... Tenemos para poder... Pagar la mano de obra... Del soldador... Si fuera así... Soldar... Pero como no podemos hacerlo... Todavía... Entonces... Lo que voy a hacer... Es que esos... Dos mil trescientos... Lo voy a tener... Guardado... Para que cuando llegue el momento... Pues... Digo yo... Pues no hay pena... Porque hay pisto... Para pagar... Así que... Gracias a estas cuatro familias... Es así como tenemos en caja... Dos mil trescientos... El saldo... El saldo... Ella me decía... De... De que... Muy pronto... Vendrán a México... Porque ellos son mexicanos... Tiene a su mamita... En México... Y... Y su suegra... ¿Verdad? Mamá de su esposo... Y me dice... Maris... Nosotros todas las navidades... Vamos a México... Y me gustaría ir a Guatemala... A visitar a doña Maribel... Y a don Juan de Dios... Jeje... 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 Así que... Ahí les mandó muchos... Ah... Hoy estaba platicando con ella... Les cuento... Jeje... Que bueno... Y me dice... Maris... Me da mucho gusto... De... De ver a don Juan de Dios... A doña Maribel... Don Juan de Dios... Eh... Me enseñó una foto de su papá... Y me dice... Cómo me recuerda a mi papá... Jeje... 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 El papá ya usaba el sombrero... Y me dice... Que después... Que tiene mucho cariño... Mire... Hasta le dan ganas de venir a visitarlo... Que bueno... Que bueno... Que bueno... Que venga... Por aquí la esperamos... Ay... Que bueno... Así es... Y también yo... Encantada... De que quiera venir a vernos aquí... Sí... Mucho gusto... La esperamos... Así es... Que bueno... Isabel... Muchísimas gracias... Y pues... También llega a nuestra casa... Porque nosotros nos vamos a poner enojados... Si solo viene aquí... Ajá... No se pone celosos... Ajá... No... Qué alegría... Verdad... Los que tienen esa oportunidad... Tiene ese privilegio... De ir y venir... Sí... De cien digo yo... Que tal vez unos cinco... Tienen esa dicha... Sí... Y muchos anhelan... Y meten papelería... Y no tienen la dicha... De viajar... Y les niegan a visa... Nosotros tenemos visa... Pero... Para ir a la capital... Ajá... 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 A doña Maribel... Tiene visa... Ajá... No nos dicen nada... Ay... Dios mío... Pues... Ojalá... Verdad... Si ellos tuvieran tiempo y... Disponibilidad para venir... Sí pues... Porque también son gastos... Verdad... Dice... Dice que le dice... Sus hijos... Mami... Pero aquí quieres ir a Guatemala... Ajá... Quiero ir a visitar a don Juan de Dios... Ajá... Y a doña Maribel... Dice que le dice... Ajá... Si quieres ir a verlo... Sí... Así que saludos... Señor... Isabel... Ahí nos da mucho gusto... Ahí de... Saludarla en este video... Claro que sí... Bueno... Pues entonces... Eh... Estamos muy contentos... Porque tenemos el respaldo de Dios... A través de ustedes... Que son... Nuestros bienes seguidores... Y yo me siento contento... A todas las personas que comentan... Y... Muchos llaman... Y dicen... Los felicito... Están haciendo un buen trabajo... Y... De verdad quiero agradecer a don Florencio... También... Que pues... Nos ayudó... Y donde quiera que vamos... Ahí lo andamos cargando... Don Florencio... Le cuento... Porque no lo dejamos... Aquí lo que tengo en mi mano... A ver... Es que él le cuenta... Y Maribel... Él nos regaló ese aparatito... Ah... Bueno... El estabilizador... Ajá... Rafael... Ahí... Que Dios me los bendiga... A quien les agradecemos muchísimo... Gracias a Omar... También que su hijo... Me... Me mandó a regalar un perfumito... Y... Y ahí lo tengo todavía... Me echo de vez en cuando... En cuando... Para que me dilate más tiempo... Esto... Por lo tanto... Yo le digo... Cuando se echa el perfume... De ese... Ay... Y ese milagro... Le digo yo... Jajaja... Todas las noches... Echaste... Le digo... Me parece que casi que no salimos... Así a pasear... Mira... Normalmente... Nosotros andamos juntos... Pero solo en esto... De aquí para allá... De acá... Y yo le digo a Mari... Eh... Es que rato... Nos vamos a tomar el tiempo... De... De desaparecer... Un par de días... Le digo yo... Ir a... A vaciar... Por olvidarnos... De todo un poco... Sí pues... Pero... La verdad... Nos hace falta... También estar compartiendo... Con las personas... Y... Cuando uno llega a un hogar... Y... Y mira las necesidades... Uno... Uno queda impactado... Uno a veces no puede hacer nada... Entonces lo que hacemos... Es transmitir las necesidades... Y pues Dios se encarga... A través de las personas... Que ven los videos... Así que gracias... A estas cuatro familias... Nuevamente... Los repito... Familia España Valdez... Gracias... Señor López... Muchas gracias... Tony... Nancy... Muchas gracias... Y Señor Isabel... Y si alguien más se quiere unir... Pues aquí... Llamen al... 32 24 41 23... Y pues... Será una bendición... Bueno... No cambien... En el próximo video... Viene otra información nueva... Así que nos vemos en el próximo video... Ya... Va a ver... Que nos vemos en el próximo video... Te... No? Te dice...